Hoy te voy a contar sobre el aceite esencial de naranja. Todos nuestros aceites esenciales son 100% puros, de calidad farmacéutica y están aprobados por la ANMAC en Argentina. En el caso de la naranja, a diferencia del limón y de la bergamota, es un cítrico pero calmante. Nos va a ayudar a relajarnos, a estar más tranquilos ante el estrés o las tensiones del día a día y también la naranja es muy buena para los enojos, para la ira acumulada, para los berrinches, es por esto que es muy útil para utilizar en niños. Recordemos que los niños suelen manifestar nuestros problemas de adultos y padres y también por los ambientes en los que ellos están. Así que para que el tratamiento sea más completo, recomendamos que además de colocar el aceite esencial al niño, lo utilicemos nosotros adultos para tener mejores resultados y que sea más completo. ¿Cómo lo vamos a colocar? Recordemos siempre sacar primero el excedente que podemos tener en la tapa. En el caso de que no haya, podemos pasar el dedo por la superficie y si no hay en ninguna de las dos zonas, colocamos el dedo, invertimos el aceite esencial y con una gotita es más que suficiente para colocarnos. Puede ser en frente, en sienes, bien lejos de los ojos, cerca del pelo, detrás de los lóbulos de las orejas, en la nuca, en las muñecas, en la palma de la mano. Hay que probarse una persona donde tenga mejores resultados. Tiene un aroma exquisito, súper suave y delicado, pero muy agradable. También la naranja, como sirve para los enojos, la podemos utilizar para tratar problemas de estreñimiento o estomacales. La mayoría de los enojos, las iras acumuladas que no son resueltas, se suelen acumular en el estómago que después provocan problemas estomacales. En el caso del estreñimiento, lo vamos a utilizar colocando una gotita en la boca del estómago y vamos a hacer masajes circulares en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, arriba, a la izquierda, abajo y a la derecha. Siempre movimientos circulares envolventes, ¿sí? Para que el producto penetre y nos ayude. Por otro lado, la naranja también es muy útil para el invierno, ahora que estamos en ambientes más encerrados, para evitar posible depresión, también porque tenemos menos cantidad de horas luz en el día. Así que colocar naranja en los ambientes, en un hornillo, difusor o aromatizador, nos va a ayudar a mejorar ese estado anímico. Recordemos que la naranja es un cítrico, por lo tanto es fotosensible. Esto quiere decir que puede llegar a producir manchas en las zonas dispuestas al sol. Entonces, en ese caso, si vamos a salir, es recomendable no colocarlo, por ejemplo, en la frente o en las sienes, sino que lo coloquemos en lugares alejados del sol, como puede ser, por ejemplo, la nuca, la palma de la mano, las muñecas, para igual obtener su resultado. O inclusive podemos colocarnos un collar de una materapia, utilizarlo en un pañito. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es hacer el testeo de todos nuestros productos en el antebrazo. Siempre se coloca una pequeña gotita aquí, porque es la zona que va a reaccionar más rápido, en el caso de que seamos alérgicos a algún ingrediente, o si el aceite esencial es muy puro para nuestra piel, podemos diluirlo con otros productos.